Bueno, hola a todos, en especial a la gente de Sotiepa al Mundo en Facebook, un saludo para todos. Resulta que el domingo 9 de mayo, cierto, hace un mes ya prácticamente, realizamos la rifa, así como está acá. Ahí estamos promocionando la rifa que vamos a realizar el domingo 9 de mayo. Y resulta que ya tenemos el video de los 6 ganadores, vamos a pasar a ver este video, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal de YouTube. Y ustedes se preguntaran por qué tanta demora en el envío, pues por lo que estaba pasando acá en Colombia, cierto, pues las envías estaban taponadas, todo el cuento, y los envíos se demoraron mucho. Por eso apenas hoy vengo a subir este video, así que pasemos a ver los ganadores de esta rifa, un saludo para todos, vale. Hola que tal amigos de Sotiepa al Mundo, cordial saludo para todos ustedes. Pues agradezco mucho el haberme ganado este juego de copas que ya lleva a mi pueblo, a Rondanillo Valle. Y bueno, agradezco también a Cristian por ese detallazo tan bueno, tan importante. Y de eso se trata, estar aquí pendientes del grupo de Sotie para el Mundo. Quiero agradecerles mucho, aquí les presento mi amiga Sotie, camionetica, recién adquirido en enero pasado. Es modelo 2000 Nómada 2011, Nómada 2011. Hasta luego amigos, que estén muy bien. Gracias por todo. Buenos días, soy de Sotiepa al Mundo. Estoy grabando este video, dando agradecimiento al grupo por la fecha realizada en la Corte y Ganador de un juego de copas con su rachen. También quiero dar un agradecimiento a los administradores del grupo, en especial a Cristian, por todos los videos que han montado respecto al mantenimiento de la camioneta. Estoy realizando el video desde acá, desde mi lugar de trabajo acá en Bogotá. Esta es mi camioneta Sotie Duna, modelo 2013. Quiero agradecerle a todos los del grupo un feliz día y agradecerles por toda la colaboración. Mi nombre es Guillermo Romero. Cualquier cosa que necesiten también estaré atento a la colaboración en el grupo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a los especiales para Sotiepa al Mundo y Cristian. Este es el detalle que me enviaron. Muy agradecido. Muchas gracias por todo. Feliz tarde. Hola, un agradecimiento muy especial a Sotiepa al Mundo por mi caja de herramientas que me gané esta semana y el envío que me realizó Cristian. Así que ya en este momento va a parar el kit de herramientas. Aquí se va a ganar un lugar muy especial. Muchas gracias a Sotiepa al Mundo. Buenas noches muchachos. Me habla Mauricio. Este video es para informarles que ya recibí el juego de copas. Este es. De verdad. Muchas gracias realmente a los administradores y a Cristian por haberme permitido participar en la rifa. Aquí al fondo está mi camioneta Sotie. Es una Sotie Noma 2008. Nuevamente muy agradecido. Bendiciones. Buenas noches. Hola amigos de Sotiepa al Mundo. Mi nombre es John Muñoz. Soy uno de los felices ganadores del juego de copas que se hizo en el grupo hace unos días. Para agradecerle al grupo y a Cristian por todos sus consejos que nos dan por medio de sus videos. Muchas gracias. Gracias.